Carlos, buenos días. Buenos días, Otra. Giro, buenos días. Buenos días, Otra. Esperamos un minuto más, doctores. Melissa, buenos días. Doctora, buenos días. Ok. ¿Me avisas a la hora que podemos empezar? Porque habíamos quedado a las 6. Creo que se puede iniciar, doctor. Sí, podemos empezar, no hay problema. Doctores, todos de acuerdo, ¿sí? Ya. Bueno. Buenos días, doctores. Bueno, pues, el día de hoy vamos a hacer la clase de vacunas en adultos mayores. Bueno, primero un poco de datos generales que siempre es importante conocer. La población adulta mayor representa aproximadamente el 13% en este 2022, perdón, aquí hubo un pequeño error. Es 2022, versus que en 1950 representaba el 5.7%. La esperanza de vida actualmente es aproximadamente 76 años. Bueno, pues, el 14% de los hogares, el 14% de los hogares, aquí en nuestro país, tiene por lo menos una persona más de 60 años en su ser. Otro dato importante es que el 14% no cuenta con un nivel educativo o solo tiene nivel inicial, doctor. El 16.5% de las mujeres adultas mayores son analfabetas. Y casi el 17% de verdad no saben leer ni escribir. Ese es un dato importante, doctores. ¿Cómo van a hacer ustedes cuando tengan que darle una indicación médica? ¿Cómo van a hacer cuando escriban la receta? ¿Quién les va a explicar? Casi el 30% habla otro idioma diferente al castellano. De la población discapacitada en el Perú, casi el 47% son adultos mayores. Y de los adultos mayores, el 55% pertenecen todavía a la población económicamente activa. Y el mayor porcentaje son mujeres. Si bien este es un cuadro antiguo, correcto, pero es de lo que hay actualmente, cuando uno busca cuáles son las principales causas de mortalidad, donde encontramos que para la población, la primera causa eran los tumores y después la influenza y la neumonía como causa del muerto. Empezamos a indagar acerca de infecciones respiratorias y encontramos datos que sí están en el Minsa y seguimos buscando y encontramos los indicadores de vigilancia de infecciones respiratorias, donde vemos que las neumonías en mayores de 60 años han ido aumentando el número de casos. Las hospitalizaciones también, pero gracias a Dios las defunciones han ido disminuyendo. Y empezamos a revisar cuáles son los esquemas de vacunación que hay en el extranjero. En general, por ejemplo, en España se considera dentro de sus esquemas de vacunación para adultos mayores y la de difteritétanos, que es una dosis de refuerzo a los 60 años y previamente han recibido sus cinco dosis, porque ustedes ya saben que son cinco dosis previas. La de la gripe, que es una dosis anual, la de la neumonía y la del herpes zóster. Seguimos buscando y encontramos la de Estados Unidos, la de la CDC, donde que recomiendan la vacuna de la influenza, que es la inactivada o la recombinante, esa es la que recomiendan, la de difteria, tétanos y pertusi, que es un booster cada 10 años, la del herpes zóster, la de neumococo, que ahora se recomienda la de la vacuna conjugada de 15 dosis o la de las 20 dosis, perdón, la de las 20 cepas, 20 serotipos. Y en el caso de, perdón, el Perú, empezamos a buscar cuáles son las vacunas que tenemos aquí en nuestro país. Celia. ¿Ves la pantalla? Celia. ¿Ves mi pantalla? ¿Ves mi pantalla? Sí, doctora. Ya. Un favor. ¿Podrías leernos cuáles son las vacunas con las cuales contamos en el esquema nacional de vacunación? ¿Qué esa quiere decir que las da el ministerio? La vacuna de BCG contra la hepatitis B, ventavalente, la toxol de diphtotétano, pediátrico, contra la hemófilos influencia de tipo B, contra la polimielitis, contra rotavirus, antineumococica, contra sarampión, paperas y rubioles, contra sarampión y rubiola, contra maricela, antiamarílica, contra la disteria, pertusis y tétanos, el DT adulto, combinado, contra el virus de la piel humano y contra la influenza. Exacto. Esas son las que contamos en el esquema nacional de vacunación. Y seguimos buscando y vemos qué es lo que se le ofrece a los adultos mayores. Donde qué vemos que la vacuna de la influenza y la vacuna del neumococco. Eso es lo que tenemos en nuestro esquema nacional. ¿Por qué es importante que nosotros vacunemos a los pacientes? Porque va a evitar enfermedades prevenibles por vacunación. ¿Por qué y por tanto de sus secuelas? Protege a la comunidad y también son estrategias costo efectivas. ¿Por qué? Porque va a ser vital para la prevención primaria de enfermedades infecciosas infecciosas en la población general. Hay varios tipos de clasificación de las vacunas per se. Unas de acuerdo a su antígeno si son virales o son bacterianos o de acuerdo a su tecnología. Son son vivas atenuadas inactivadas por ejemplo si es toxoide ¿no? O si son vacunas recombinantes polisacarias combinadas que es el otro gran grupo. ¿Qué se vio en la población adulta mayor? Que en general tienen una baja tasa de vacunación los mismos problemas de la inmunosenesencia que también influye en la respuesta a las vacunas no solo a las enfermedades infecciosas y obviamente las comorbilidades. Con respecto a la vacuna de la influenza se estima que más o menos el 85% de las muertes relacionadas a la influenza estos son datos de Estados Unidos se produjeron en personas mayores y obviamente las tasas de hospitalización ocurrieron preferentemente en este grupo etario. no olviden que la influenza es causada por el virus ortomixomiridae y este se caracteriza porque es inestable y realmente impredecible. Y otra de las causas es que esta infección te causa inmunodepresión. la vacuna debe ser colocada anualmente ¿por qué? Porque este virus muta y porque la respuesta inmunitaria también va disminuyendo a lo largo del tiempo. Los efectos secundarios doctores en general son leves. hay dos tipos de vacunas que son las ideales para adultos mayores. Son las vacunas de dosis alta que te dan cuatro veces más antígeno las vacunas con coadyuvante que te van a mejorar tu respuesta inmune y también las recombinantes. No se recomienda la la vacuna de la influenza nasal. ¿Cuál es la que se utiliza en el Perú? La vacuna de dosis estándar. No, ¿cuál es la que recomienda? Perdón. ¿Cuál es la vacuna que da el Ministerio de Salud? Es la vacuna de dosis estándar. Y recuerden que se utilizan las cepas de influenza más frecuente de Latinoamérica. y siempre tener cuidado con los alérgicos al huevo. Empezamos a buscar acerca de metas de vacunación y qué encontramos, doctores. Estos son datos del 2019. Encontramos que la influenza la meta para ese tiempo era llegar al millón ochocientos aproximadamente y solamente se había cubierto el 0.3% en los mayores de 60 años. Triste, ¿no? Porque esa vacuna encima es gratuita. Pero esa es nuestra realidad nacional. Aunque ahora espero que mejore porque junto con la dosis del COVID están colocando la influenza. Así que esperemos que estos datos no se vuelvan a repetir. Herpes zoster, doctores. ustedes saben que una de cada tres personas a lo largo de su vida van a desarrollar herpes zoster. ¿Y qué es lo que sucede? Que los adultos mayores generalmente van a presentar lesiones más extensas, muchas veces hemorrágicas o incluso necróticas. encima el tiempo de erupción es mayor donde el dolor es la complicación más frecuente. Casi el 50% pueden quedarse con dolor más de un año. ¿Ustedes se imaginan vivir con dolor más de un año? Y es un dolor de tipo neuropático. O sea, es el dolor que arde, que quema, que punza en la zona donde salió el herpes, que generalmente sigue un dermatólogo. entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que personas mayores de 50 años a más reciban dos dosis de la vacuna Schindler. Y otra vacuna que también está en el mercado para el herpes zóster es la Sotabacu. pero la más recomendada es la Schindler de dos dosis. ¿Qué hace? Te reduce el riesgo obviamente de presentar zóster y también la neuropatía que te puede causar. Los efectos secundarios en general son pocos porque ustedes recordarán que el herpes zóster es el virus de la varicela. Tétanos y difteria, doctores. En general se recomienda que todos los adultos tengan un refuerzo de vacuna contra tétanos y difteria cada diez años porque se supone que ya completaron su esquema de entonces el refuerzo debe ser cada diez años y es una vacuna de tipo toxoide no se olviden que la bacteria de clostridium tetani está en el suelo en el polvo en el estiércol y cuando ingresa al cuerpo es que ya se convierte en bacterias activas y te libera la tetanospasmina que es la neurotoxina que es la que te va a causar la rigidez muscular el espasmo el opistoto y para la parte de difteria porque ahora la vacuna más común es la de tetanocidifteria hace muchos años había vacuna de tetanus sola pero ya casi no hay ahora se pone la de tetanocidifteria la difteria se acordarán ustedes es causada por el corinebacterium difteria y esta toxina produce pseudomembranas miocarditis daño renal se acuerdan ustedes que en la época de la pandemia al inicio hubo un brote de difteria se acordarán doctores que sugirieron que todas las personas se vacunen si ustedes se vacunaron no doctores que salió un caso de una niña se acuerdan no Fanny te acuerdas claro hablamos un poquitito más fuerte perdón claro ustedes saben que estuvimos haciendo una revisión de difteria y y en la literatura lo que referían es que ya había muy pocos casos de difteria en el mundo y los lugares donde se habían encontrado era generalmente en aquellos países que su sistema de salud era precario por ejemplo en Haití o en Venezuela porque nosotros si teníamos un buen sistema de vacunación en el mundo bueno en general nuevamente los efectos secundarios son pocos y muchas veces locales neumococos recuerden que las infecciones más frecuentes por neumococos son la neumonía la meningitis la sinusitis y la otitis las muertes fulminantes por neumonía que ustedes deben recordar bueno en mi época decían si le ha dado una neumonía fulminante lo que pasa es que ha habido casos en que hay una respuesta inadecuada del huésped hacen tal respuesta inflamatoria que la muerte ocurre en pocas sonas en adultos se ha encontrado que casi el 38% pueden presentar bacteriemias la mortalidad puede llegar en adultos mayores a ser del casi el 20% pero si hay bacteriemias puede llegar al 60% ¿cuáles son los factores de riesgo para que la enfermedad sea invasiva? ser adulto con conmovilidades médicas ser fumador tener enfermedad pulmonar crónica ser alcohólico tener cáncer o VIH por ejemplo ¿cuáles son los factores asociados a mortalidad? no tener vacuna ser mayor de 60 años en una situación crítica obviamente están en shop séptico hubo un estudio en el Perú donde lograron aislar neumococo en 42 casos que encontraron que el 80% de las cepas de autores fueron resistentes por lo menos a un antibiótico es una barbaridad y casi el 24% fueron cepas multiresistentes que se recomienda actualmente hay las vacunas conjugadas que están unidas a un tipo de proteína especial y las vacunas no conjugadas dentro de las vacunas conjugadas hay la de 15 y 20 actualmente y aquí en nuestro país más que nada van a encontrar la de 13 serotipos la de 15 y 20 me están averiguando si hay ya en el Perú pero de manera particular y estas vacunas lo que se recomienda es que si vas a colocar la de 15 serotipos no ahí les he dejado que serotipos contiene las vacunas no este si tú colocas la de 15 serotipos a una persona adulta mayor dentro del año podrías colocarle la vacuna no conjugada de 23 serotipos o en todo caso le colocas solo una dosis una vez en la vida de 20 serotipos que sea conjugada el segundo tipo de vacuna como les dije es la vacuna no conjugada de 23 serotipos pero cuál es el problema con esta vacuna no conjugada es que tiene una duración limitada para que me entiendan mejor sigan este cuadro en el lado izquierdo vemos la vacuna no conjugada y en el lado derecho van a ver la vacuna conjugada entonces empecemos con la conjugada que es la del lado derecho esta vacuna lo que hace es generar respuesta inmune T dependiente aparte de que estimula a las células B entonces te va a inducir memoria inmune y encima ayuda mucho sobre la colonización nasofaringe recuerden que la mayoría de portadores de el neumococo lo tienen en la nariz entonces nuevamente la vacuna conjugada es la que estimula las células B pero también te estimula células T por lo tanto te induce memoria inmune estas vacunas conjugadas se colocan una sola vez en la vida el otro tipo de vacuna que es la neumo 23 no conjugada te activa células B pero sin respuesta inmune por T y tiene un limitado impacto sobre la colonización nasofaringe los efectos secundarios en general son pocos doctores y generalmente locales seguimos buscando información de nuestro país acá la que colocaban la que coloca el ministerio es la de 13 serotipos y es gratuita por si acaso tenían como meta para adultos mayores como ustedes ven y al final llegamos solamente al 20% y esa vacuna es gratuita porque la que estaba poniendo el ministerio era la vacuna conjugada de 13 serotipos mientras que en la calle costaba como 400 soles el ministerio lo daba de manera gratuita y aún así la gente no se ha vacunado cuál es la recomendación de vacunación doctores en general es que si tú te pones la vacuna antes era la de 13 serotipos ahora ya es la de 15 serotipos que es la actual si tú te colocas la de 15 serotipos puedes revacunarte después de un año con la neumo 23 o sea con la vacuna no conjugada que recordar que estas vacunas en general la conjugada y la no conjugada no deben administrarse simultáneamente e idealmente debes esperar un año para colocarte si ya te colocaste la conjugada que es la ideal que recibas primero después de un año o mínimo ocho semanas te vacunas con la neumo 23 o sea con la no conjugada vacunas contra varicela doctores en general a todos los adultos que no tengan el antecedente de haber tenido varicela los efectos secundarios en general son pocos muchas veces locales vacuna contra COVID-19 que encontramos estos son datos actuales aproximadamente desde que inició la pandemia en el mundo ya van más de casi seis millones y medio de personas que han muerto el total de casos como ustedes ven van más de casi seiscientos mil millones de personas que se vio aquí en nuestro país doctores que empezó la vacunación las tasas de mortalidad empezaron a disminuir estos son datos actuales doctores nuevamente cuando comenzó la vacunación en adultos mayores empezamos a ver la disminución de la mortalidad ¿no? la primera ola segunda ola tercera ola y cuarta ola donde vemos que gracias a Dios las tasas de mortalidad están disminuyendo la cantidad de población vacunada actualmente ya estamos entre la tercera y cuarta dosis casi hay como un 40% de gente que todavía no está vacunada una tercera dosis estos datos son casi lo mismo doctores donde vemos que el porcentaje de vacunados en adultos vemos que la cuarta dosis aproximadamente la tienen un 28% ¿qué pasa con el COVID-19 en los adultos mayores? se encontró que había mayor mortalidad muchas veces relacionadas con las comorbilidades y en los adultos mayores se ve la presentación atípica muchas veces como síndrome geriatrico donde la hipoxemia podía manifestarse como deterioro funcional o delirio y otra de las cosas que también se percibió era la dificultad en la toma de decisiones recuerden el uso de un ventilador mecánico se volvió un bien muy preciado ¿a quién dabas preferencia doctor? ¿a quién le ibas a dar el ventilador? entonces realmente se vio la dificultad en la toma de decisiones donde muchas veces la soledad la utilizaban como criterio ahí se vio la importancia de evaluar fragilidad doctor y conocer sobre manejo paliativo en general en el Perú hubo hubo casi 500 muertes por cada 100.000 personas donde dos de cada tres personas fallecidas eran adultos mayores de cada se vio que el riesgo de presentar tipos graves de COVID-19 y fallecer era mayor con la edad y en general se recomienda vacunar a las personas mayores sin límite de edad bueno esto básicamente es para conocimiento que ustedes ya ya saben porque yo estoy segura que ustedes han leído sobre vacunas contra el COVID-19 tenemos la de vector viral que es como ustedes ya saben tenemos la de AstraZeneca por ejemplo la de Sputnik 5 la de ARN ADN tenemos la de Pfizer por ejemplo moderna la del virus desactivado que es la vacuna china ¿no? y las otras vacunas que son las de proteínas por ejemplo efectos secundarios post vacunas si hay pero en general son locales o en todo caso un poco de malestar general los efectos secundarios graves por ejemplo anafilaxia o el síndrome de trombosis trombocitopenia son generalmente raros y lo que sí se había visto es que se podría producir con la de Johnson ¿no? pero gracias a Dios es mucho menos frecuente en adultos mayores tercera dosis doctores y cuarta dosis según la CDC tercera dosis sí es recomendada para casi todas las personas al menos cinco meses después luego de haber recibido su esquema principal y si tienes inmunosupresión al menos tres meses y la cuarta dosis está recomendada a partir de los cincuenta años y aproximadamente cuatro meses después de la tercera dosis y obviamente también para personas con hilo de visión quienes están incluidos los pacientes con insuficiencia renal con cáncer por ejemplo con estadios sida que es lo que importante que nosotros siempre debemos recordar que las enfermedades infecciosas te descompensan las comorbilidades te aumenta el riesgo de hospitalización te aumenta el gasto de bolsillo pierdes entre el 2 a 3 por ciento de masa muscular por día de postración doctores o sea encima vas a ser mayor sarcopenio obviamente te aumenta el amor e inmortalidad y otro de los datos doctores que quiero yo que sean conscientes es la resistencia bacteria a los antibióticos dense cuenta de la importancia de vacunar ya hay cepas que se han visto en neumococo que son resistentes antibióticos doctores que les vamos a dar en ese caso a los pacientes agüita bendita piensa acerca del mal uso de antibióticos Adriani logras ver mi pantalla chiquito lo veo doctora buenos días buenos días algunos de ustedes ven bien mi pantalla doctores para que puedan leer el cuadro si lo puedo leer doctora muy bien Adriani este cuadro siempre lo traigo porque me parece muy importante es para que nosotros sepamos cuáles son las verdaderas contraindicaciones de vacunas y obviamente las limitaciones y precauciones de vacunas por favor Adriani si fueras tan amado ya doctora verdaderas contraindicaciones de las vacunas vacunas de virus vivos en inmunocomprometidos vacunas de virus vivos en embarazadas vacuna frente a polio oral en convivientes con inmunodeprimidos herpes sensibilidad o reacción alérgica grave a la primera dosis previa de alguna vacuna hipersensibilidad o reacción alérgica grave previa a algún componente de una vacuna encefalopatía aguda en los siete días siguientes a una dosis previa de vacuna antitosferina rango de edad fuera de lo establecido en ficha técnica cualquier otra contraindicación que se especifique como tal en la ficha técnica de cada vacuna y las limitaciones y precauciones de la vacunación son vacunas inactivadas en inmunocomprometidos con posibilidad de respuesta subóptima reacción adversa grave a una dosis previa de la vacuna de la tosferina excepto encefalopatía neuropatía inestable o progresiva si es así aplazar la vacuna antitosferina mientras persista la inestabilidad enfermedad aguda moderada o grave si es así vacunar al finalizar el periodo de convalescencia vacunas vivas recepción en los últimos siete meses de productos sanguíneos conteniendo anticuerpos vacunas vivas con recepción en los últimos once meses de inmunoglobulinas historia de Guillain-Barré en las seis semanas posteriores a la administración de una vacuna gracias en general entonces doctores ya sabemos cuáles son las verdaderas contraindicaciones del uso de una vacuna porque siempre le van a preguntar doctor le van a decir ¿y me puedo vacunar? entonces ustedes ya van a saber qué decir doctores y antes que nada hay que leer sobre la vacuna bueno espero que se haya entendido la clase queda alguna duda de no haber ninguna duda doctores procederemos en dos minutos ¿quién expone doctores? yo doctora ok muy bien ya Adriana entonces pasas a presentar ok anda cargando tu sí doctora tu presentación doctores dos minutos tomen un vaso con agua gracias Gracias. 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 Adriani, ¿ya pudiste cargar? ¿Doctores, me escuchan? Sí, doctor. Ok. Adriani, ¿has tenido algún problema? No veo tu presentación. No, doctora, ahorita comparto. Ok, muy bien. Ya, voy a empezar. Claro que sí. Gracias. Buenos días, compañeros. El tema que me ha tocado hoy es incontinencia urinaria y fecal en el adulto mayor. Primero definamos incontinencia urinaria y más adelante la incontinencia fecal. ¿Qué es la incontinencia urinaria? La incontinencia urinaria es una pérdida es una pérdida involuntaria de la orina desde la vejiga. Esta pérdida ocurre por bioretral, pero también puede haber escape de orina a través de las pístulas. Hablamos de bésico vaginal y retrovaginal, pero puede estar acompañado de otros síntomas. Estos son, por ejemplo, dolor cuando hay llenado en la vejiga al orinar. También puede haber debilidad progresiva del chorro urinario, con sensación o sin sensación de vaciado. También puede haber aumento de la frecuencia al orinar sin que haya infección. Puede llegar al baño rápidamente con pérdida de orina si no llega a tiempo. Puede haber cambios al orinar relacionados con el sistema nervioso, por un ACV, una lesión en la médula espinal o por una esclerosis múltiple. Y esta pérdida de la orina impide que realice ciertas actividades. Puede ser también después de una cirugía. Y también puede que sí tenga relación con las infecciones. Hablando un poco de la epidemiología, he encontrado este estudio donde nos menciona que es más en hombres, en mujeres que en varones. Porque acá nos dice que cómo ha aumentado. Cuando son menores o más jóvenes, como los menores de 39 años, es un porcentaje que sufren de incontinencia urinaria de 2.4. En cambio, cuando ya son mayores de 60 años, aumenta ese porcentaje de personas que tienen incontinencia urinaria a 10.4. Y el cambio en mujeres es un poco más. Cuando son menores de 39 años, solo padecen este porcentaje de 7.3%. Pero vemos que es más, de todas formas, que en el caso de los varones. Y cuando son mayores de 60 años, es de 19.3%. ¿Cómo es que se da la fisiología normal de la micción o de la retención de la orina en la vejiga? Bueno, es por ello que les presento esta imagen de la vejiga y cómo es importante los músculos que están presentes aquí. Alrededor de este saco en el que vemos vacío está la vejiga. Y está compuesta por ciertos músculos importantes. El que estoy señalando ahorita sería el músculo de trusor. Este músculo de trusor va a ser importante porque aquí se va a relajar cuando va a haber el llenado de la orina. Y también va a haber otro músculo en esta parte final. Bueno, no es músculo, no. Va a ser un esfínter que va a ser en esta parte de aquí. Y que va a ser importante para poder cerrar esta vejiga. Que va a ser el esfínter uretral interno. Pero también hay otro más abajo que es en esta sección de aquí, el esfínter uretral externo. Todos estos son importantes. Y ahora les voy a decir por qué. Porque el músculo de trusor, al momento de que va a haber un llenado de la vejiga, necesita relajarse para que pueda contener a la orina. Y para que pueda cerrarse, necesita que el esfínter uretral se contraiga. Lo mismo con el esfínter uretral interno y externo. Necesitan contraerse para que pueda contenerse la orina. Y hay algunos receptores que ayudan y están relacionados con estas funciones importantes. De relajación y contracción. Al blando del músculo de trusor está el receptor beta 3. Que va a encargarse de relajar. Pero cuando haya momentos de vaciar esta vejiga. Para que se produzca el proceso de orinar. Necesita que se contraiga. Por ello también está el receptor mucarínico 3. Que va a ser encargado de contraer. Y también va a estar aquí el receptor ACH. La cetilcolina. Pero hablando de lo que nos importa que es de retener la orina. Vamos a fijarnos aquí. Que es el momento en el que va a actuar el tono simpático. Este tono simpático va a tener la función de relajar en el músculo de trusor. Y la función de contraer en el esfíntero uretral interno. Por eso es que tiene un tono simpático el reflejo de la misión. ¿Y qué pasa con el esfíntero uretral externo? Aquí el que lo va a manejar va a ser el nervio pudendo. Que esto sí lo controlamos nosotros. Por eso es una inervación somática o voluntaria. En conclusión, el reflejo de la misión por ello, como es simpático y también voluntario. Se define como reflejo autonómico voluntario. Y también van a estar implicados, por ejemplo, más adelante, ¿no? Respecto al tratamiento con estos receptores. ¿Cómo es que, por ejemplo, para ayudar a contener este proceso de la misión vamos a necesitar receptores que vayan a actuar contra los mucarínicos? ¿O qué serían los antimucarínicos? Bueno, eso hablando respecto a la fisiología. Pero, ¿qué pasa en las personas ancianas? Vamos a ver que van a presentar ciertas alteraciones o cambios por el hecho de la edad también. Entonces, en la vejiga vamos a ver que va a haber alteraciones anatómicas. Va a haber menor número de nervios autonómicos. Mayor trabeculación. Y va a haber desarrollo de divertículos, ¿no? Que van a ser algunas como bolsitas que se van a ir formando. Alteraciones funcionales. Hablamos menor capacidad, menor acomodación, menor capacidad de diferir la misión, mayor número de contracciones involuntarias y mayor residuo posmiccional. Hablando de la uretra, vamos a ver que van a haber alteraciones también anatómicas. Menor número de células y sustitución por tejido fibroso. En funcionales, menor acomodación y menor presión de cierre, que es importante para contener. En la próstata, en el caso de los varones, va a haber mayor crecimiento e hiperplasia. Y respecto a la vagina y el piso pélvico, menor número de células y atrofia epitelial. Eso es normal que pase. Mayor depósito de colágeno y fibrosis, debilidad muscular. Por ello es que el piso pélvico también, como está débil, no se puede contraer. Sin embargo, aparte de haber mencionado esos factores que pueden ser fisiológicos por la edad, hay otros factores que sí son causados, que no deberían de estar, pero existen. Como algunas comorbilidades, algunos fármacos, porque se tienen que controlar estas comorbilidades. Y todo eso empeora esta situación. Por ejemplo, cuando hay diabetes vellitus. Esto hace que haya un mal control metabólico y causa poliuria, los síntomas de la diabetes. Hay incontinencia de urgencia, hablando del tipo, y también puede ser por la neuropatía diabética. De los trastornos articulares, deterioran la movilidad y pueden precipitar alguna incontinencia de urgencia. Hablando de la artritis, por ejemplo. Cuando hay enfermedad pulmonar crónica, a pesar de que ese otro órgano, esto es importante porque hay una tos crónica. Por ello, este estímulo de tos hace que no se controle este esfínter ureteral externo. Y por ello es que el tipo de insuficiencia va a ser una insuficiencia urinaria de esfuerzo. Lo que más adelante también vamos a ver. Cuando hay una insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, lo que produce que haya una producción urinaria nocturna. Y eso también es contraproducente a esa edad. La apnea del sueño puede aumentar la producción urinaria nocturna. ¿Por qué? Porque aumenta la producción del péptido natriuretico. Y una constipación severa puede conducir a una retención urinaria crónica. Y se asocia con también una incontinencia urinaria de urgencia por la falta de compresión sobre la vejiga. Más o menos se asocia con la enfermedad pulmonar. Los fármacos que se tienen que tomar por lo mismo. Tenemos, por ejemplo, que van a ser contraproducentes los agonistas alfa adrenérgicos. ¿Por qué? Porque aumentan el tono del músculo liso y de la cápsula prostática. Precipitan obstrucción, por ello, retención urinaria y síntomas asociados. Los antagonistas alfa adrenérgicos reducen el tono del músculo liso por el contrario. Y pueden precipitar a una insuficiencia urinaria de esfuerzo. Por ejemplo, cuando se produzca una tos y ahí salga un poco de orina. Inhibidores de la ECA pueden causar tos y esa tos y hubo desfuerzo. Los anticolinérgicos pueden causar deterioro del vaciado, retención urinaria, constipación. Los bloqueadores de calcio pueden causar deterioro del vaciado, también retención urinaria. Los inhibidores de colesterasa aumentan la contractibilidad vesical y también llevarían a una IU de urgencia. Los diuréticos causarían mucha diuresis y también precipitaría por ello alguna IU. Litio, poliuria también. Los opioides pueden causar retención urinaria y bueno, así no, otros fármacos también. Hablando del sistema nervioso, también estas patologías son importantes al momento de hablar sobre una incontinencia urinaria. Por ejemplo, los ACVs precipitan a una IU de urgencia y menos frecuentemente retención urinaria. El Parkinson también se asocia a IU de urgencia y pueden tener síntomas obstructivos. El hidrocéfalo, por ejemplo, se presenta con insuficiencia urinaria y trastornos de la margen. El Alzheimer también insuficiencia urinaria de urgencia, deterioro cognitivo. La depresión, lamentablemente también afecta la incontinencia urinaria. Entonces, para diagnosticar, aquí es donde vamos a un poco hablar de los tipos. Tenemos que identificar los síntomas de estos pacientes, determinar la causa subyacente, ya sea por una comorbilidad, el fármaco. Y eso se va a hacer con una historia clínica completa, un examen físico que va a consistir, por ejemplo, en descubrir alteraciones anatómicas. En el examen abdominal, puede que encontremos masas abdominales que puedan ser también por el globo vesical. En el examen rectal, podemos encontrar alteraciones en el esfínter, ocupación en la ampolla rectal por heces y también las características de la próstata. En el examen vaginal, sí hay vaginitis atrófica o cistocele. Y en el examen neurológico, evaluar la marcha, la focalidad neurológica y la sensibilidad perineal. Destacar la medición también, que sea mayor de 100 centímetros cúbicos, nos indicaría una incontinencia y rebosamiento. Y acá he puesto esta hoja donde, por ejemplo, es para ver si está aumentado y también la frecuencia de las misiones. Ahí se ve, por ejemplo, el paciente, la fecha, las horas, cómo fue su misión, la cantidad y el escape. Me parece bastante interesante. Y también se pueden recurrir a los exámenes auxiliares, como en todo paciente. Vamos a ver aquí, por ejemplo, el tipo. Como les estaba mencionando, la incontinencia urinaria de esfuerzo es más por tos. Pero vamos a definir un poco los tipos. Tenemos cuatro grandes grupos. Incontinencia urinaria de esfuerzo, que es solamente esa. Incontinencia urinaria de urgencia, que son también un poco diferentes de lo que es la de esfuerzo. Una incontinencia urinaria mixta, que va a ser de esfuerzo más una urgencia. O sea, los dos tipos se ven. Y casos especiales, debido a una función, o puede ser una causa, una incontinencia urinaria secundaria a alguna patología. O puede ser por una base neurológica. Entonces, para diferenciar los más importantes que tenemos de esfuerzo y de urgencia, tenemos este cuadro. Acá, mayormente, epidemiológicamente, la de esfuerzo se da en menores de 65 años. Y la de urgencia en mayores de 65 años. Pero, como estamos hablando del adulto mayor, también se puede presentar la de esfuerzo, como hemos visto. ¿Qué es lo que pasa en esta incontinencia urinaria de esfuerzo? Hay un aumento de la presión abdominal y una disminución del piso peli. En cambio, en la de urgencia, vemos que hay una contracción. Y vamos a ver un problema a nivel del músculo de trusor. Y esto puede ser porque, bueno, por una anatomía, ¿no? Se ve una inversión del músculo de trusor y se ve una vejiga hiperactiva. En la de esfuerzo ya vimos que es porque se produce la tos, ¿no? La tos hace que se produzca un descontrol del esfínter uretral externo, ¿no? Y por eso es que se produce el escape urinario. También pueden ser otros esfuerzos, ¿no? Como subir escaleras, como reír. En cambio, en la de urgencia, lo que se ve es un deseo imperioso de orinar, ¿no? Bastante grande. Las causas, ¿no? En la de esfuerzo puede ser la multiparidad. Las mujeres que han tenido varios partos. Eso atrofian esas estructuras. El EPOC, que produce no la tos, la citis, la obesidad y la menopausia. En la de urgencia vemos que va a haber esclerosis. El Parkinson, una infección del tracto urinario, una litiasis también. Y respecto al tratamiento, hablando como también para verlo de paso. Cuando es de esfuerzo, se puede hacer estos ejercicios de queje. Vamos a verlo un poco más adelante. También puede ser un tratamiento quirúrgico con TBT o TOT, que son como unas mallas. TBT cuando son adelante en la parte de adelante y TOT en la parte de atrás, hablando del conducto, ¿no? De los esfínteres del laurel. Y cuando es de urgencia, el tratamiento es más farmacológico. Vimos el receptor mocarínico 3. Entonces, tenemos que un poco hacer que haya una relajación. Y por eso es que vamos a ir en contra de este sistema parasimpático y buscar el tono simpático, ¿no? Por eso vamos a ir en contra del M3. También puede usarse la red vesical. En otros fármacos tenemos oxibotinina, tolterogina y también quirúrgicos. Se puede hacer una denervación vesical. Hablando de otras medidas, ¿no? A nivel general en todo lo que es incontinencia urinaria, tenemos medidas higiénico-dietéticas. Es importante la ropa que se utilice, ¿no? Que no sea demasiado apretada. Eso dificulta mucho y puede traer consecuencias u otras patologías. Entonces, también buscar que la ropa sea holgada. También tiene que tener sistemas de apertura y cierres sencillos. Reducir el consumo de sustancias excitantes. Que podrían hacer que haya una mayor diuresis o una poliurea. El alcohol, el café, el té. La hidratación óptima debe ser en las mañanas. Modificar la ingesta de líquido en las noches. En las noches es recomendable que dos horas antes de acostarse o tres horas no consuma nada de líquido. Para evitar que salga en la noche e ir al baño. A esa edad hay que evitar, ¿no? Todo eso. Reducir o cambiar los fármacos que hacen que haya una incontinencia urinaria, como hemos visto. Modificar el ambiente. Disminuir las barreras arquitectónicas. Tratando de que el retrete sea lo más accesible. Darle la mayor facilidad al paciente, ¿no? Que tenga sus... Estos... Estos barandijas, ¿no? Para que pueda sentarse con comodidad. Levantarse. Tratar de que hacer... O sea, que le sea más cómodo. Y, bueno, promover la autoimagen y la autoestima. ¿Por qué? Porque es un problema bastante triste, ¿no? O sea, ellos, nuestros adultos mayores se sienten mal. Se sienten... Avergonzados. Porque no quisieran pasar por esto. Entonces, su autoestima se ve baja. Por ello es que tenemos que promover que su autoestima se mejore y su autoimagen también. Y fomentar que tenga relaciones sociales. Esto también ayudaría. Como la salida de los paseos. Acá vamos a ver cómo son los ejercicios de queje no más ilustrativo. Se aprietan los músculos del suelo pélvico. Por ejemplo, haciendo esta posición. Y esta contracción se hace durante 5 segundos. Y luego se descansa o se relajan 10 segundos. Y nuevamente. Esto 10 veces. Esto, por ejemplo, no tiene otros beneficios más, ¿no? Como relaciones sexuales placenteras. Evita pérdidas de orina, que es lo que nos importa. Otro... Hablando de otras técnicas, tenemos que ver las que sean efectuadas por el propio paciente y por el cuidador. Los ejercicios del suelo pélvico, que hemos visto ahorita en los ejercicios de queje. Reentrenamiento vesical y biofeedback. Y por el cuidador, el entrenamiento misional y ver que sean misiones programadas. Hablando del tratamiento respecto a las causas, ¿no? Tenemos que ver que sea específico según cuál es lo que le está causando este problema de incontinencia. Por ello, tenemos los antibióticos, si se trata de una infección urinaria, estrógenos, una corrección de las alteraciones metabólicas o una rehabilitación física. Y hablando de los fármacos, como cuarto punto está, ¿no? Con acción anticolinérgica, como vimos hace un momento. También se da un tratamiento para la hiperactividad vesical. Tenemos la tolterodina, que vimos también, que va a ser también un antimuscarínico selectivo de los receptores vesicales. La oxibotinina va a ser de acción mixta, anticolinérgica relajante. La soliferacina va a ser también un antimuscarínico M3 selectivo. O sea, todos básicamente se invulcan para el M3, ¿no? A nivel de estos fármacos, ¿no? Otras opciones pueden ser un biofeedback, una neuromodulación o una cirugía, ¿no? Que ya vemos el TBT, el TBT. Hablando de ahora la segunda parte, la incontinencia fecal en el adulto mayor. Acá vemos, ¿no? ¿Qué es? Es la incapacidad para retener la materia fecal. Ya sea de consistencia sólida o líquida. Esto es importante porque es diferente de la diarrea, ¿no? Que es más por una infección. Solamente que sí se puede dar que sea de consistencia líquida, ¿no? Pero es otro problema. Es por un problema más anatómico, ¿no? Da lugar esto a una salida involuntaria por el ano. Hablando un poco de la epidemiología, más se da en los ancianos. La prevalencia es de 2 al 3%, y en este caso es al revés, ¿no? De la incontinencia urinaria. Es más en hombres que en mujeres. Pero solo es poco, ¿no? De 1.3 a 1. Y es la segunda causa de institucionalización y, o sea, para hospitalizar. O sea, por ese problema se hospitaliza más. La frecuencia es de 20 por… Y cuando ya están hospitalizados, se da una frecuencia de 20 a 30 por ciento. ¿Sí? Doctora, en institucionalización se refiere más que nada a lo que es la parte de llevar a casas de reposo. ¿A llevar a casa? A casas de reposo. Ah, ya. Gracias, doctora. No se preocupe. Ya. Y, bueno, entonces, vemos que también cuando están hospitalizados, se da una frecuencia del 20 a 30 por ciento. Y se vincula a un riesgo de mortalidad mayor y se relaciona con procesos urinarios infecciosos, ¿no? Porque están adiacentes. Acá vamos a ver un poco cómo es la estructura del recto, ¿no? Bueno, esta estructura del recto mide de 12 a 15 centímetros de largo. Y con el envejecimiento, el esfinter anal se engruesa de 2.8 a 3.4 milímetros. Y esto sucede en mayores de 55 años. El esfinter anal externo es un cilindro de músculo estriado, ¿no? Rodea el músculo liso y termina en posición distal. La inervación es pugo rectal y da lugar a un control voluntario de la continencia. Acá vamos a ver también las estructuras, ¿no? O cómo es que se da. Vemos el esfinter anal dos tipos, ¿no? O sea, uno externo y uno interno. ¿Cómo se ve a nivel transversal, no? A nivel normal se ve de esta forma, totalmente cerrado. Y aquí también, para que pueda haber una correcta contracción. En cambio, cuando está alterado, vemos, por ejemplo, que está aquí en esta parte deficiente o valente. Y por ello es que se da el escape, ¿no? De la materia. Acá. Y acá es como se ve a nivel longitudinal. El esfinter externo en esta sección y el esfinter interno en esta sección. Entonces, estos dos van a contraerse y van a permitir el control. Pero cuando están alterados o cuando ya se es un poco más adulto, entonces esto va a perder la función de la contracción. Acá un resumen, ¿no? No solo depende de los músculos puborectales. También depende del piso de la pelvis y de los esfínteres internos y externos, como vimos, ¿no? Estos son barreras anatómicas y van a impedir el movimiento de las heces, ¿no? Pero también se ve que en el caso de las mujeres, cuando dan a luz, a ver mayor desgarros de los tipos 3 y 4, se va a lesionar los músculos de los esfínteres, ¿no? Tanto internos como externos. Y, bueno, lamentablemente una incontinencia fecal, ¿no? Vamos a ver otras causas también, ¿no? Como las causas neurológicas, como la hidrocefalia, también la demencia, a la esclerosis y tumores del sistema nervioso central o la medro. Las causas metabólicas están la diabetes. Cuando se presenta la neuropatía, ahí es donde se va a dar. La edad, en este caso que estamos viendo, ginecobstéticos que ya vimos, causas digestivas como una infacción fecal, una enfermedad inflamatoria idiopática, un prolapso, una isquemia crónica. Y en las quirúrgicas tenemos la colectomía. O sea, cuando se hacen estas operaciones, puede hacerse por error un mal corte y se hace una anastomosis ilio-homorreidectomía. También, ¿no? O sea, se hace lamentablemente un mal corte y ya se malogró, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con el interrogatorio, ¿no? Vamos a ver cuánto es la duración, la frecuencia, la cantidad de materia fecal, cómo se relaciona con la ingesta, los síntomas, si se acompañan de otros como el dolor, calambres, si hay hemorragia. En la exploración física, es importante la valoración neurológica, la exploración rectal digital y esto va a servir para determinar si hay heces o no y si el tono del espínter anal está correcto. En los estudios que se pueden pedir tenemos a la manometría anorectal, la proctografía, la ultrasonografía y la proctosigmoidoscopía. Respecto al tratamiento, tenemos tres etapas. El primero es conservador, donde se acude al retrete a intervalos determinados y tiene que ser lo más cómodo, ¿no? Evitar todos los obstáculos. Los pacientes ambulatorios, o sea que tienen que ir a trabajar o tienen que trasladarse, se debe dar una dieta con fibra y se recurre a enemas en quienes no evacúen en dos o tres días. En farmacológico, cuando tiene diabetes, se le debe dar loperamida. En colestiramina, la colestiramina, cuando hay absorción deficiente de ácidos biliares. Y también hay un tratamiento quirúrgico que se puede hacer con una estimulación eléctrica del esfínter anal y el implante de un esfínter anal artificial. Y se logra un buen control, ¿no? Del 92%, como se puede ver acá. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, doctores, ¿alguna pregunta? Entonces ustedes ven cómo la incontinencia puede afectar de múltiples formas, ¿no? A las múltiples esferas en la vida de una persona. Por ejemplo, ¿te puede predisponer a procesos infecciosos? Desde el punto de vista mental y del ánimo, muchos pacientes empiezan a presentar trastorno del ánimo. o de repente se relaciona esta incontinencia con deterioro cognitivo, con demencia. Desde el punto de vista funcional, ya el paciente puede ser que requiera ayuda o sea dependiente. y desde el punto de vista social también. Porque va a requerir más apoyo. El gasto va a ser mayor. Por eso es muy importante valorar incontinencias. Que también ya es reconocido como un síndrome geriátrico. ¿Alguna pregunta, doctores? Deben recordar, por ejemplo, cuáles son los efectos secundarios de los medicamentos. Porque si ustedes van a tratar eso, tienen que saber cuáles son los efectos secundarios de los medicamentos, cuál es la dosis. ¿A quién le puedo dar? ¿Ok? Bueno, pues doctores, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, doctores, quedamos hasta aquí. Ha sido un gusto con mi grupo, doctores, nos vemos en cinco minutos en la plataforma, ¿correcto? Hasta luego, doctores. Doctores, por si acaso, para el examen, todos tienen que estar con una computadora porque tienen... y desde un teléfono, lamentablemente, no se puede tener la cámara prendida y dar el examen. ¿Está bien? Sí, doctora. Muy bien, doctora. Hasta luego. En cinco minutos con mi grupo o en la plataforma. Buen día, doctora. Hasta luego. Buen día, doctores. Gracias.